De mi madre aprendí que no es más valioso el que más tiene, sino el que más da a quien lo necesita. De mi madre aprendí a no decir más de lo que la vida me ofrece, sino que para ser una persona valiosa es de ver lo que yo puedo ofrecer. Cada mujer tiene un valor, no por lo que se pone, sino por sus sentimientos. La ropa se gasta, el dinero se va y lo material no importa, solo los principios y valores que le vales serán. Este video se lo dedico a mi mamá con todo mi corazón para que tenga un día muy bonito. De mi madre aprendí que Dios existe, que el amor es fundamental, a ver si en los ojos lo es verdadero y es esencial. Madre, nada pides, todo lo das. Quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón. Quiero regalarte un abrazo y con él todo mi amor. Quiero que te mires a los ojos y que en ellos también te mires tú. Eres para mí tan importante que en el mundo a veces somos tú y yo. Gracias por ser como eres, gracias por ser una gran mamá. Feliz Día de la Madre, Dios las bendiga. En este día tan especial para ustedes mamitas, les voy a dar un feliz día y para ti mamá, te amo y gracias por ser la mejor mamá del mundo. Yo soy Elian Delgado Vidal y les deseo a todas las mamás del mundo feliz Día de las Madres. Mi madre, mi madre es para mí como un lucero que resplandece en el cielo. Dios me la dio como madre y como madre yo la quiero. Mi madre es como ese sol que alumbra todos los días y yo soy esa planta que sin su luz me moriría. Para mí es como una estrella que brilla en la oscuridad, la que maneja mis penas y me da paz y tranquilidad. Mi madre es mi sentinela, es mi angelito guardián, la que me brinda consejos para apartarme del mal. Hola, me llamo Joaquín Uribe, vengo a dar un saludo a mi mamá. Una se llama Daniela, otra se llama Aguelita, otra se llama Silvia Martínez. Y ellas son lindas, me cocinan rico, ellas son suaves y me caen bien. ¡Feliz Día de la Mamá!